Bueno, mijitos, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, mis queridas hermanas, todos los que están escuchando en este momento, mis amigos, mis amigas. ¿Quiénes...? ¿Usted fue a misa? ¿Usted fue a misa? Bueno, no fue a misa. ¿Usted oyó la misa? Sí, oyó la misa por radio. Oyó la misa por... vio la misa por televisión. ¿Sabe cuál fue la primera lectura? ¿Usted sabe cuál fue la primera lectura? Sí, señor. A ver, vamos a ver, vamos a hacer un examen aquí. Abraham, ¿usted sabe cuál fue la primera lectura? Ah, mire, ya cerró los ojos y está pensando. Entonces, del libro de la sabiduría, el capítulo 6, dice... No, es que uno debe de ponerle cuidado, Dios mío. Inquiétame por la palabra, Espíritu Santo. Inquiétame por la palabra, por leer, por releer, por atender, por... Dice, sabiduría, sabiduría, sabiduría. ¿Sabe lo que significa sabiduría? Eso, vamos a ver. Radiante incorruptible es la sabiduría. ¿Cómo es? Radiante incorruptible es la sabiduría. Con facilidad la contemplan quienes la aman. Y ella se deja encontrar por quienes la buscan. Y se anticipa a darse a conocer a los que la desean. Mire, 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 que dama tan interesante la sabiduría, ¿no? Radiante incorruptible es la sabiduría. Con facilidad la contemplan quienes la aman y ella se deja encontrar por sabiduría 6.12. Sabiduría 6.12. Pero ahorita vamos a estudiar, como usted empezó el noviembre leyendo un proverbio. Seguro que usted leyó todos los proverbios, cada día un proverbio. Usted es muy disciplinado y muy disciplinada, ¿verdad que sí? Bueno, entonces, mire, dice... Ay, es que tan... Mira, Isidro, ¿no te parece bello? Mire, radiante incorruptible es la sabiduría. Con facilidad la contemplan quienes la aman. Y ella se deja encontrar por quienes la buscan. Y se anticipa a darse a conocer a los que la desean. El que madruga... Atención, atención, atención. El que madruga por ella no se fatigará. Porque la hallará sentada a su puerta. Darle la primicia en los pensamientos es prudencia consumada. Darle la primicia en los pensamientos es prudencia consumada. ¿Quién por ella se desvela? Atención, atención los que están muy preocupados. Mire lo que dice aquí. Es prudencia consumada. Quien por ella se desvela pronto se verá libre de preocupaciones. ¿Cuál es el problema que nos llaman aquí y nos ponen mensajes? Y la preocupación y la angustia y la desesperación. Mire, darle la primicia... Primacía, perdón, perdón. Alí aprenda a leer. Darle la primacía en los pensamientos es prudencia consumada. Quien por ella se desvela pronto se verá libre de preocupaciones. A los que son dignos de ella, ella misma sale a buscarlos por los caminos. Se le aparece benévola y colabora con ellos en todos sus proyectos. Entonces, dice, el que madruga, el que madruga, y el libro es sabiduría. ¿Tú tienes sabiduría ahí? Entonces, búsqueme, por favor, sabiduría, el capítulo 16-28. 16-28. ¿Por qué? El que madruga por ella no se fatigará porque la hallará sentada a su puerta. El que madruga por la sabiduría, ¿no? El que comienza a leer, y como decía San Juan Pablo II, leer y releer la palabra de Dios. Entonces, ¿16 sabiduría, 16? 28. ¿Qué dice? Aquí dice, el que madruga, en la sabiduría 6-12, dice, el que madruga por ella no se fatigará porque la hallará sentada a su puerta. Y entonces, sabiduría 16-28, ¿qué dice? Para que tu pueblo supiera que es preciso levantarse antes del amanecer. Levantarse antes del amanecer. Para que tu pueblo supiera que es preciso levantarse antes del amanecer a darte gracias y orar antes de que salga el sol. Pues la esperanza del ingrato se derretirá como escarcha de invierno y se escurrirá como agua inútil. Entonces, ¿qué pasa cuando antes del amanecer se levanta y busca y está en comunión con el Señor, con la sabiduría? ¿Y qué pasaría con esa persona? ¿Qué pasaría? De verdad que es todo pedírselo al Señor porque todo lo bueno que podamos tener nos viene por gracia de Dios. Entonces, pedirle al Señor esa gracia de pararnos antes de que sale el sol. Porque ustedes dirán que era querido radiante, pero ¿cómo? Si es que esa hora es tan rico dormir. Pero cuando uno descubre, o sea, la riqueza que es para levantarse, para estar con el Señor, para orar, para ponerse en las manos del Señor, es más rico que dormir. Entonces, eso se va haciendo en uno, o sea, como... Un hábito. Sí, y más que hábito, la alegría del encuentro. O sea, más que costumbre, porque muchas dicen, no es que yo me acostumbro a... No. Yo voy a misa porque estoy acostumbrada a... No, no, no. Es que tiene que haber en nosotros algo más que costumbre. La alegría del encuentro con el Señor. Entonces, eso produce en cada uno de nuestros corazones el deseo de estar con el Señor. Por eso, en el apóstol Santiago nos dice, el que no tenga sabiduría, pídatela al Señor, que Él se la dará abundantemente. Entonces, hay que pedirle y hay que saber que todo nos viene a nosotros por gracia divina, gracia de Dios. Esto de la oración personal, porque justamente si estamos levantándonos de madrugada, mañanita para orar, antes de... O curo antes de amanecer, es una gracia de Dios. Entonces, pero hay que pedírsela al Señor. Antes de hablar con esa persona que vive en mi casa, antes de hablar con esa persona que vive en mi casa, antes de encontrarme con esa persona, me encuentro con el Señor. Y seguro que le encuentro con esa persona que vive en mi casa, va a ser diferente, porque voy a tener dominio de mí mismo. Pero... Porque el problema en mi casa soy yo. Y muchos me dirán, bueno, a los que están casados, pues es un poco difícil si la otra persona no está en esa sintonía. Pero si nosotros, o sea, empezamos a orar, empieza a haber un cambio en nuestras vidas. Entonces, vamos a provocar que la otra persona también empiece a orar. O sea, empieza, oye, verdad, si hay un cambio, y la razón es esta. O sea, entonces, vamos a encontrar, o sea, no nos va a hacer difícil que la otra persona, pues, se entienda. Pues, nos paramos bien pasito y bien, y dejamos a la otra persona sin hacerle mucha bulla para que, y lo hacemos nosotros, cada uno de nosotros hacerlo. Y miren, nos hace, nos da un, un, una nota, dirían los pavos, ¿no? Nos da una nota el podernos levantar temprano a orar y a ponernos en comunión con el Señor. ¿Usted leyó el capítulo 3 de Proverbios? ¿Usted lo leyó? ¿Lo releyó? ¿Usted lo leyó? Ah, sí, ustedes son muy, muy chéveres. Mire, dice el versículo, el capítulo 3, todo el capítulo 3 de Proverbios debería de memorizarlo, estudiarlo, aprenderlo, leerlo, releerlo, leerlo, releerlo, porque es que tiene algo tan, tan bello. Por ejemplo, dice aquí, no olvides mis enseñanzas, hijo mío. ¿Cómo le llama? Hijo mío. Aquí está hablando Salomón. Este es, Salomón es, esto es un escrito por Salomón. ¿Por qué? No olvides mis enseñanzas, hijo mío. Guarda en tu memoria. ¿En dónde? En tu memoria mis mandamientos. ¿Y tendrás una vida larga? ¿Y tendrás qué? Vida larga y llena de felicidad. Ah, mire, usted le completó la cosa, mire. Vida larga y llena de felicidad. A ver, léamelo otra vez. ¿Y tendrás qué? Y tendrás una vida larga y llena de felicidad. Vamos a decirlo así, una vida, a ver, con esa voz tuya tan linda, una vida, ¿qué? Larga. ¿Y llena de qué? Felicidad. Felicidad. Feliz el hombre que no asiste a reuniones de malvados. Feliz el hombre que no se para en el camino del pecado. Feliz el hombre que no se pone en un computador a ver pornografía. Feliz. Feliz el hombre que no se, no se, como dice el chavo, no se junta con esa chusma. O sea, gente que nos perjudica la vamos desechando porque necesitamos vivir una experiencia de una, para poder conquistar esas personas para el Señor. Pero tenemos que primero dejar que yo tenga... Dejarnos conquistar por Él. Por el Señor, para tener criterio y poder nosotros tener un mensaje que capte la gente. Dice, mire esto, no abandones nunca el amor y la verdad. Versículo 3 de Proverbios. Llévalos contigo como un collar. Grábatelos en la mente. ¿Cómo? Grábatelos en la mente. Y tendrás el favor y el aprecio de Dios y de los... Y tendrás el favor y el aprecio de Dios y de los hombres. Y tendrás el favor y el aprecio de Dios y de los hombres. Eso dice Proverbios 3. Ahora mire, versículo 5, que yo lo subrayé, 5 y 8. Repitan conmigo. Confía... A ver, Ali, Ali, Ali. Esto es con Ali, pero también con ustedes. Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. ¿Cómo? Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas. A ver, ¿cómo? Repita conmigo. Ten presente al Señor en todo lo que hagas. Y Él te llevará por el camino recto. No te creas demasiado sabio. No te creas demasiado sabio. Honra al Señor y apártate del mal. Esa, atención, atención, esa es la mejor medicina para fortalecer su cuerpo. Esa es la mejor medicina para fortalecer su cuerpo. Esa es la mejor medicina para fortalecer su cuerpo. Atención, atención, el antídoto contra lo que está sucediendo en este momento es cuando tú comienzas a tener confianza, amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todo su ser. Confía de todo corazón, dice aquí, capítulo 3, versículo 5. Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas. Y Él te llevará por el camino recto. No te creas demasiado sabio. Honra al Señor y apártate del mal. Esa es la mejor medicina para fortalecer su cuerpo. ¿Cuál es el capítulo 3 de Proverbio? Léalo, reléalo, para que usted tenga la mejor medicina para fortalecer su cuerpo. ¿Entiende Méndez o le explico Federico? Sí, señor. ¿Qué le parece, Abraham? ¿Qué nos contesta usted? Contéstenos con algo así chévere. Ahí tiene, pues.